Bienvenidos en Filipe Taos. Hoy tenemos un nuevo vídeo sobre cómo puedes trabajar pectoral con bandas elásticas. Este vídeo es para las personas que no pueden ir al gimnasio o para las personas que por momento no pueden practicar calestenia por diferentes razones. Prepara las bandas elásticas y vamos por ello. Sujetamos las bandas en la barra. En las aperturas descendentes trabajamos la parte inferior del pectoral. Toma los extremos de la banda en cada mano y da unos pasos hacia adelante para crear tensión en la banda. Abre los brazos hacia los lados manteniendo los codos ligeramente flexionados. También puedes realizar el mismo ejercicio con las rodillas y realiza entre 8 a 12 repeticiones en cada serie. Hemos sujetado las bandas en la altura de los pectorales. Lo mismo los codos ligeramente flexionados y vamos a juntar las muñecas. Aquí trabajamos la parte media del pectoral. Lleva los brazos hacia atrás hasta que sientas un estiramiento en el pecho manteniendo los codos en una posición fija. Contraer los músculos pectorales para llevar los brazos de vuelta a la posición inicial. Después de realizar entre 8 a 12 repeticiones puedes descansar 1 minuto y medio máximo 2 minutos y repetir esto 3 o 4 veces. Para trabajar pectoral superior tenemos que atar las bandas elásticas abajo. Levanta los brazos hacia delante y hacia arriba manteniendo los codos ligeramente flexionados. Siente la contracción en los músculos del pecho mientras llevas los brazos hacia arriba. Continúa elevando los brazos hasta que estén ligeramente por encima de la altura de los hombros. Mantén la tensión en la banda durante todo el movimiento. Baja los brazos de manera controlada regresando a la posición inicial. Vale estos son todos los ejercicios que tienes que practicar para desarrollar diferentes partes de tus pectorales inferior superior y medio. Si te ha gustado el vídeo dale like. No te olvides compartir este vídeo con tus amigos. Si quieres ver más contenido como este no te olvides suscribirte. Y lo más importante no te olvides y me invita a vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!